En esta maravillosa noche tenemos la festividad enhorabuena de Pedro, Ignacio y María Magdalena. ¡Venga, los aplausos, los aplausos! Que no los escucho, échense otra chiquita, compadre. ¡El aplauso para los festejados! Ahí está, hombre. Queremos pedirle el favor y la manera más respetuosa, con mucho cariño a los festejados para que pasen al centro de la pista, ya que vamos a llevar un número especial para ellos a Pedro, Ignacio y María Magdalena al centro de la pista, ¿ok? ¡No te hagas el rogar, Pedro! Siempre lo mismo dicen. Ahora lo que es el parito. Vamos a enviar este tema especial. Nos pidieron algo al estilo de chilena especial para ir para los festejados. Y conforme vamos anunciando el nombre de las personas en esta lista, van pasando a bailar con los festejados, ¿ok? Y terminando de bailar con los festejados, nos vamos haciendo un círculo alrededor de ellos, ¿ok? Ahí está, ahí está, anunciado. Para que le vayan diciendo para ahí, a los que estén cerca de las personas que vamos a anunciar, para que pasen al centro de la pista a bailar con los festejados y de ahí al círculo. ¡Vámonos, compadito! ¡Vámonos especialmente para los festejados! ¡Y venga el aplauso! ¡Vámonos especial! ¡Vámonos especialmente para los festejados! a Pedro Ignacio y María Magdalena en el centro de la pista así como nos vamos a anunciar lo ha pasado a bailar con los festejados ¿ok? a todos mis amigos muchas gracias a todos los paisanos que quisieron un gran grito de salud a todos los que hicieron todo lo posible para que los agentes de los aviones se organizaron muchas gracias como número uno padrino de música tenemos a Jaime Martínez Martínez, alias El Julio ahí vengan esos fuertes esos fuertes aplausos para el padrino de soberanía ¡Espera! ahí está en su representación el padre felicidades al padrino de música enseguida tenemos a los padrinos de novillo Jesús Martínez y Julio Esmero Martínez ¡Venga los aplausos! así que pasen a mandar CHALONAS el favor de que queremos agradecer al padrino de refrescos con siete charolas Un abrazo, un abrazo de Roberto Sánchez, alias el lleno Ahí vengan, vengan esos fuertes, esos fuertes, aplausos, hombre Y que puse a bailar, Roberto, hombre Vamos a avanzar, mis acompañantes, así se llama ¡Vámonos, vámonos! Y seguimos tenemos a los padrinos de cerveza con cien charolas más Al amigo Héctor Martínez López y acompáñate A lo que pasa en el centro de la pista, el amigazo Héctor Martínez López ¡Qué bonito, qué bonito de zapatera! Tenemos nuestras tierras De igual forma creemos que pase al centro de la pista El padrinos de la banda El amigazo Alfonso Martínez López Ahí para que pase al centro de la pista ¡Esos fuertes, aplausos! Y que pasa al centro de la pista El padrino de cámaras Y media producciones Florencio Martínez López Y acompáñate ¡Y venga los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos, mi gente! ¡Eso, paisanos! De igual forma, gracias a él Tenemos, tenemos el paseo en frente, paisanos Queremos que pase al centro de la pista El padrino de pastel Andrés Merino Flores Y su esposa Que pasen al centro de la pista Y es así como decidimos Al padrino de mobiliarios Álvaro Santos Martínez Que pasen al centro de la pista Y acompañante, sí señor Claro que sí, quizás De igual forma Queremos que pase a la pista Que se venga a la pista Pero quizás son Héctor y Guadalupe Como padrinos de adorno ¡Vengan esos fuertes aplausos! ¡Vengan esos fuertes aplausos! Y no podía faltar El padrino de 30 charolas en el fresco La amiga Celerina Ramírez Martínez Y acompáñate Y que se escuchen los aplausos ¡Sí, señor! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué bonito! Y allá van los familiares Que quieran pasar a bailar Vamos festejados ¡Adelante! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡ achter! ¡Vamos! Y por último tenemos A Pedro Ignacio Y María Magdalena En el centro de la pista Y a los festejados Los festejados En el centro de la pista Y a los aplausos Y a esos a los Para la victoriana Martínez Y a esos a los Así nos Así nos Y así es como Se organiza Esa bonita fiesta Y los parás Y a los Salen ahí redondran las chilenitas de las chilenitas Y ser una chilena especial para todos los padrinos Los que bailen y gocen Salen a ver esos fuertes, esos fuertes aplausos Ahí para los obligazos Ahí para el amigo, el amigo Pedro Y dónde está la chica tortera Las mujeres buenas y hermosas Y esto es mi soberanía de Guajara ¡Eso! ¡Apaginando! ¡A gozar! ¡A la pistala, a la pistala, a la pistala, a la pistala, a mi gente! ¡Se va a bailar! ¡Se va a gozar! ¡Se va a bailar! ¡No hay que no baire, les voy a apuntar! ¡Claro! ¿Uuuh! ¿Quién te va a besar? ¡S amor! ¡Suscríbete! 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 bieles Edad Dereza Edwards Leal Liguelo Contrero Los Reyes Se compara ¡Suscríbete! 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 Es punto de recuerdo, hombre, es punto de recuerdo A ver, de buen forma, de nuevo, de nuevo, besos fuertes, besos fuertes, aplausos Eso, 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 eso Eso, eso Ahí está Eso, fuertes, aplausos Por acá, por acá, decíamos un beso y Don Peco se la quería tragar, compadre, ¿qué pasó? Ahora, después Vamos a continuar con los divinos, compadre Vamos a bailar, mi gente, vamos a bailar Nosotros vamos a avanzar porque tenemos un cierto tiempo para bailar, para gozar, para disfrutar Como ver, echándose una chiquita con el besito en agüita A bailar un sesón y a teco, a cance Se van a bailar, se van a gozar, mi gente, vamos a bailar, saludos Para los amigos, un beso y un beso Para las parejas que están con nosotros, felicidades Para Don Pedro y para Doña María, felicidades, señora buena Salucita, saludos Salucita, saludos, hereby nobody ¡Bien! Salucita, salucita, enhorabuena. Y al palo. Y una reacción víctima, señor. Salucita, salucita, salucita. Salucita, salucita, salucita. Salucita, salucita, salucita. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si me duele Deberme llorar, deberme llorar Por fin se arrendó De hacerme preguntas por qué lloró Y si vieras lo que pasó, papá Y yo le contestó Con grande amor Solo por tu amor Solo por tu amor Solo por tu amor Podría suceder Si fue tu rosita En otro poder Y sobre esa voz Soberanía En Guajara Ok, ok, Baizanos Ahí quedó Otra otra de las plantaritas Baizanos Para que bailen de cartoncito A la gente querida Que está allá retirándose No, todavía no se van Hombre, no se vayan Hay que bailar Hay que gozar Que no le digan Que no le cuente Que bailen de cartoncito Y disfruten conmigo Conmeba en esa noche Y diviértese mucho A lo máximo Hombre, recuerden mis amigos Recuerden que estamos Estamos de manera larga En compañía de Pedro Ignacio Y de María Magdalena De fiesta, hombre Qué bonito, qué bonito Ahora, pues saludamos Ahí a todos los hombres A todos los hombres Que están con nosotros En esa noche A los solteros Ay, a ver si hay solteros Con padre Como siempre Los copelarios A los solteros A los solteros A los solteros A los solteros Que sabor, que sabor, que sabor Que sabor Y esa sobera mía De bajada A los solteros A los solteros Para la febrera en la nación Y María Máscara en el nombre Parejito, parejito, si no vas Y qué sabor, qué sabor, qué sabor ¡Ay, chiquitita! Báilale, 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 mija ¡Ay, chiquitita! Para las mujeres sueñas y hermosas de Copana Y arriba yo soy Oxy, ¿qué tal? Arriba la región String, sí señor 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aporta! ¡Y te vas a hacer la música! ¡Y te damos esa voz! ¡Alegan los paritos de música! ¡Gracias! ¡Un saludo para ustedes! ¡A los padrinos de José! ¡Padrinos de Adorno! ¡Padrinos de Chelas! ¡Vámonos! ¡Y qué bonito es, ¿no? ¡Bonito! ¡Vámonos de Adorno! ¡Vámonos de Adorno! ¡Amigos, hermanos! ¡Padrinos de Adorno! ¡Vámonos 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 de Adorno! se encuentran en la ciudad de México y a Romano y esos saludos para Jesús Martínez y a Lujero y de las chilenas mixtecas para todos los Maclay en México y para que no venganos a este caso con mucho cariño que bonito bailan, que bonito gozan que bárbaro, que bárbaro como le ponen el ambiente en esa un rato más de alegría unas músicas más por ahí para ustedes, mis amigos y nosotros también llegamos a nuestra parte final así que, vámonos a bailar a gozar un saludo, un saludo para la familia Martínez Bautista, ese señor, ahí están esos saludos ahí van a toda la gente que anda oficiando ¿dónde está la gente oficiadora, hombre? eso, qué bonito pocos, pocos, pocos verdaderos y señor nos vamos, nos vamos con estas rolitas de las rolitas que van para quedarse al estilo de la soberanía se llama, se llama tu mato caña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! 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 Y nos fuimos Hasta la mejora que se va Ahí, ahí Ahí, 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 compadrito, qué bonito, qué bonito Qué bonito baila, hombre, qué bonito casa Para bailar y gozar Y para delante de la sala y el patrón Sí, con bala Para los tíos y las tías Y para todos los bailadores Felicidades Y para la buena Para las mujeres trabajadoras Y para todos los hombres Felicidades Y éches una chelita ¡Vamos, se caliza! 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 Para allá Para acá ¡Jaja! ¿Qué bonito? ¿Qué bonito es todo bonito? ¿Qué bonito, sí, señor? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Es para las mujeres guapas y hermosas De la región de aquí Padre le, padre le Y si no vas parejito, parejito Y mi padre le, padre, muchacho ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aleguo, áleguo! ¡Y hasta la recuadra seca! ¡Esto es! ¡La subvena! ¡Y un buen rato! ¡Jeje! ¡A lo claro! ¡Y para todas las subvenidas! ¡Ahora! ¡Mucho cariño! ¡Eso lo servíamos! ¡Quindas en ella! ¡Eso lo servíamos! 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 ¡Y para todos los que hicieron sugerir! ¡Eso lo servíamos! ¡Aleguo, áleguo! ¡Aleguo! ¡Eso lo servíamos! ¡Eso lo servía! Así de bonito, así de bonito, así de bonito. ¡Adiós, muchachos! 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 ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Adiós, muchachos! 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 Saludos a Oscar Chávez y su esposa El padre de Julio Gutiérrez El padre de Julio Gutiérrez Les hace sus saludos para el punto Julio Al igualitario Así y bonito Y pesado ¡Gasado! ¡Gasado! Para don Pedro Salomo ¡Felicidades! Para todos los solteros En la soltera ¡Gasado! ¡Gasado! Sigue con ese señor Arroba el morbo Eje La sube Debajate Bueno Alcabamos con el cantine Y va a ser Por que no C paseo Pues Por que no Estres Solo te sombré, solo te sombré Y soy el caracaro Y se previa el cerro, ¡ay! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Aida! ¡Hasta los bienes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y se prendió el cerro! ¡Bienvenidos a las 8 regiones de su medio estado de Oaxaca! ¡Suscríbete al sur! ¡Suscríbete al sur! ¡Suscríbete al sur! ¡Suscríbete al sur! ¡Armanjize y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al sur! ¡Atacar! No está guerrero, no está Y yo, que bonito es lo que 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 está Suavecí, suavecí Ahora que llena suave Suavecí, cuidao 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 ¡Gracias! 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 ¡Con permiso! ¡Para que deseamos un maravilloso! ¡Gracias siempre! ¡VlastALLYamos otras gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, José Junci! Con el permiso de todos ustedes y de Dios Todopoderoso, nos empezamos a retenerlo cansado. ¿Quieren otra? Con el permiso de todos ustedes y de Dios Todopoderoso, nos empezamos a retenerlo. ¡Baitanos! Dicen que es cabrón del peligro, pero es más cabrón aguantarse el ámbito. ¡Baitanos! ¡Baitanos! ¡Ajoya Martínez! ¡Ajoya Martínez! ¡Baitanos! Detrás del miedo está el éxito. ¡Ánimo! ¡Muchas gracias, Bogota! ¡Nayunos, familiares, amigos, invitados! ¡Y toda la gente hermosa de los señores y papá! ¡En especial para Pedro Ignacio y María Magdalena! ¡Muchas gracias, Bogota! ¡Suscríbete! 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 El corredo, el corredo, el corredo, el corredo. ¡Vamos! El corredo, el corredo, el corredo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok, damas y caballeros! ¿Ya se cansaron? ¿Quieren otra? ¡Sí! ¡Es hombre! ¿Se dice? ¡Sí! ¡Con ganas hombre! ¡No los escucho! ¿Quieren otra? ¡Sí! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estamos felices y contentos! ¡Muchas gracias! ¡Yo soy un psicopata! ¡Así nos! ¡A las chicas! no los recuerdos ¡ trabajar con a nada másatorio! ¡A las chicas! ¡Con sentimientos para mí! ¡Muchas gracias! Mucho cariño Número de mi amigo De Oaxaca En la semaguita Abre a su pulso Claro, claro Y para el rico sabor Y los papas bailando Hasta yo soy yo Papá Familia Martínez Alfitriones En este momento ¡Vamos, damos! La familia Rosario La Rosario de Ollar La familia Rosario ¡Y nos fuimos! Nos fuimos con otra más chilenitas De las chilenitas Así nomás Otra chilenita Y nos vamos, beijano No se me olvide Esta y esta Y nos vamos ¡Con permiso! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Así suena! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Y arriba los entreno Arriba las mujeres ahorita Gracias, gracias, gracias Un permiso para la próxima Y con el respeto de frente saludamos a todos nuestros paisanos Que día a día entrega del corazón en los campos productivos de los Estados Unidos ¡Ánimo, ánimo! Música 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 Música